El diputado local del PRI, Luis Emilio González Macías, ante las cámaras y micrófonos de NNC.mx, reveló que diferentes actores políticos del PRD y del PAN han iniciado una campaña sucia en su contra. Sobre el tema, el diputado explicó. Nosotros estamos corriendo con mucha guerra sucia, tu servidor sobre todo allá en el sur, porque bueno, aparezco arriba en las encuestas, pero aparezco arriba en las encuestas porque fui diputado que regresé así de sencillo cuando no regresaban, porque fui un diputado que sin tener este presupuesto le entré como pocos le entran. Luis Emilio González Macías detalló que él como diputado ha creado diferentes programas sociales a favor de los que más lo necesitan. Y porque tengo programas que ningún diputado llevaba, como el de Madres Solteras, como el de apoyar con pañales, apoyar con leche, regalar tablas, pintar escuelas, amueblar escuelas, inclusive como la secundaria de Aguacatlán, todo te lo puedo confirmar. En contraparte, el parlamentario local puntualizó que el presidente municipal de Aguacatlán argumenta que no tiene presupuesto para apoyar a los que más lo necesitan. Pues ya sabemos que no hay presupuesto, pero debe de haber creatividad, debe de haber voracidad, debe de haber las ganas de servirle a su pueblo y destracar ese presupuesto de donde sea, así sea de la federación, buscarlo, solicitarlo, pedirlo hasta de rodillas, si es posible, por bien de su cuerpo y pueblo. No lo hicieron así, bueno, pues lo lamento mucho. Nosotros sin presupuesto estamos haciendo lo que muchos no hicieron y es por eso que todo mundo, no todo mundo, sino que los que quieren un cargo más les estamos estorbando, porque contamos con el cariño de la gente.